El síndrome de Wolfram El síndrome de Wolfram, también conocido como DITMOAD, es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por diabetes mellitus tipo 1, diabetes insípida, sordera neurosensorial, atrofia óptica bilateral y signos neurológicos. Otros problemas relacionados son atonía del tracto urinario, ataxia, neuropatía periférica, trastornos psiquiátricos o epilepsia. Pueden distinguirse dos tipos de síndrome de Wolfram, tipo 1 y tipo 2. El inicio del síndrome se produce durante la primera década de vida y se caracteriza por diabetes mellitus tipo 1 en el 91% de los casos y por atrofia óptica bilateral en el 87% de los casos. Los pacientes presentan una reducción progresiva de la agudeza visual y una pérdida cromática que conduce a una visión de 6.60 o menor en el ojo menos afectado durante un periodo medio de 8 años. Las anomalías oculares son menos frecuentes e incluyen anomalías de los reflejos pupilares, nistacmo, cataratas, maculopatía pigmentaria, retinopatía pigmentaria o diabética y glaucoma. El 50% de los pacientes también desarrolla diabetes insípida y presenta algún grado de sordera, lenta, progresiva, de alta frecuencia. En el 65% de los casos se observa el fenotipo del síndrome de Wolfram completo. Los rasgos adicionales pueden incluir anomalías del tracto urinario como hidrouréter, incontinencia urinaria, infecciones recurrentes, también afectación neurológica donde se encuentra la ataxia, mioclonías, epilepsia, hiposmia y discapacidad cognitiva y trastornos psiquiátricos como la depresión. Son frecuentes las complicaciones que amenazan la vida, incluyendo la apnea central, debido a una disfunción vulvar que puede conducir a una neumonía recurrente por aspiración. También pueden estar presentes distintos trastornos gastrointestinales, los cuales pueden ser dismotilidad intestinal, gastroparesia e incontinencia intestinal y cataratas bilaterales. Asimismo, se ha descrito hipogonadismo y una disfunción en el desarrollo sexual. Los pacientes con síndrome de Wolfram tipo 2 manifiestan atrofia óptica, diabetes mellitus tipo 1, sordera precoz y una disminución de la esperanza de vida, pero no diabetes insípida.